Buenas noches. Buenas noches. Pusiste Rocío que está usted muy guapa. Lo digo porque yo había leído todo este año que había pasado usted por diversas peripecias de salud y que se encontraba muy mal, deprimida, etc. Pero la veo guapísima. El arreglo. ¿Cómo el arreglo? No, que eso no se arregla. Eso no... ¿O una está o no está? Estoy mejor. Está mucho mejor. Sí. Estoy mejor de como me he venido encontrando de aquí para atrás. Se la pasa muy mal. Y me acuerdo que estuve conversando con usted hace unos meses y tenía, bueno, muchos problemas de salud. Me contaba usted que incluso se hinchaba, que según qué comida... ¿Se ha superado? ¿Se ha deshinchado ya? Sí. No, eso está clarísimo. No, lo que ocurre es que como sella de qué... Pues lo tengo más controlado. Lo malo es cuando no se sabe de qué, por dónde viene la cosa. Pero lo tengo mucho más controlado y incluso me han hecho ahora una vacuna que ha salido en Estados Unidos hace muy poco, que han estado investigando y han estado probando durante 10 años. Tú sabes que en Estados Unidos tienen que estar las cosas así como muy experimentadas y me la han mandado ya y voy a empezar incluso a tomarla porque me vendría muy bien porque para mi trabajo es terrible un día estar hinchada y otro día estar como un pito. Hay que estar siempre igual, o mal o bien, pero siempre igual. Ha sido un año malo, la verdad, desde este punto de vista. Ha pasado usted momentos de mucha depresión, momentos que no veía nada claro, imagino yo. ¿Y ahora está recuperada o no? Estoy mejor. Está mejor. Bueno, menos físicamente sí. Estoy bastante mejor. Tengo... estoy viendo las cosas desde una perspectiva diferente, mucho más real. Yo siempre he sido una gran soñadora, muy romántica y entonces se me vino encima muchas cosas cuando ocurrieron las cosas que me ocurrieron personalmente. Entonces me he dado cuenta que no es así, me he dado cuenta que la vida es de otra manera. Y entonces eso me ha ayudado muchísimo a seguir adelante, a luchar por lo que de verdad vale la pena. ¿Y qué es lo que de verdad vale la pena? Pues mi hija, mi profesión, que he estado siempre enamorada de ella. Es una cosa que siempre me ha enamorado, pero que estaba de alguna manera dejándola también un poco de lado. Yo creo que... O sea, no estaba echando cuenta de algunas cosas. Incluso había llegado usted a replantearse su carrera, ¿no? Sí, pero también es una palabra que dicen, ¿no? Porque a mí me han dicho, bueno, ¿y qué proyectos tienes para el año que viene? Y entonces yo he dicho, pues tengo esto, tengo lo otro, tal, tal, tal. Y he dicho muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Digo, sí, tanto es así que me lo tengo que replantear, pensarlo, mirarlo muy bien y aceptarlo, que de verdad merezca la pena, porque no se puede hacer todo. ¿Qué le queda por hacer, Rocío, que no haya hecho y que le apetezca? Muchas cosas. ¿Cómo qué? En mi profesión tengo que hacer, y tengo una gran ilusión de hacer, un gran espectáculo musical. ¿En el teatro? En el teatro y en el cine. O sea, a mí me gustaría hacer una gran obra musical, pero lo más inmediato, ahora mismo, lo que está más fijo, es el teatro. Pero también hay alguna oferta de una cosa así. ¿Cinematográfica? Sí. Me dice que en el teatro le han escrito una obra para usted. Sí. ¿Quién? Una gente maravillosa que me han prohibido hablar de ello. No. Sí, bueno, me han prohibido hablar del tema con seguridad porque todavía... No está firmado. No está firmado. Y tú sabes que cuando... Pero la obra se ha escrito. Sí, no, la obra la están escribiendo. La están escribiendo. Está pensada desde hace tiempo. Lo que ocurre es que estos señores habían pensado en hacer esta obra musical conmigo hace mucho y no habían tenido la oportunidad de contactar conmigo. Por una cosa o por otra, porque yo estaba trabajando en una cosa o otra. Son unos señores argentinos, bueno, son los que han montado también tango y flamenco y ahora está el Black and Blood en Broadway. Y entonces están ya llevando al terreno ya de guión escrito todo ese pensamiento, toda esa idea que tenían por una cosa que se ha producido en España con motivo del 92, que quieren que haga un espectáculo con motivo de eso. ¿Y eso está a punto? ¿Para cuándo es? Para el 92. Para el 92. Como todo. Como todo. Como todo para el 92. Y el cine creo que tiene muchas ofertas ahora, ¿no? Bueno, lleva tiempo teniendo ofertas, pero me imagino que eso mismo que me decía, que no tenía tiempo, que estaba muy ocupada. Bueno, a mí me ha ocurrido una cosa. Yo he tenido ofertas de cine durante todo el tiempo desde que hice algún cine que hice, que yo no lo considero cine, porque... Sí, lo considero cine, pero un cine que no ha sido válido para mí. Yo prometí, a partir de la última película que hice, yo dije que no haría más cine. O sea, me lo prometí a mí misma, que son las promesas que más cumplo, las que me hago a mí. Entonces yo quedé muy desengañada con lo que había hecho y dije, no, esto no merece la pena y no hago más. Y desde entonces me han venido ofreciendo cosas y cosas. Pero últimamente es que me han ofrecido dos o tres cosas que de verdad merecen la pena. Y voy a tomármelo en el sueño. ¿Una por lo menos va a hacerla? Algunas se hará. ¿Algunas será en marzo? Si Dios quiere, en abril. ¿En abril? En abril, pero todavía no es seguro tampoco. ¿Con Luis Sanz como director? Hay una cosa muy interesante con Luis Sanz. Luis Sanz es un hombre en el que tengo mucha confianza, ya sabes, que ha sido un hombre mío. Yo le llamo un hombre mío de toda la vida. Es de más artistas, ¿no? Pero también mío porque he trabajado con él desde el año que hice fiesta en El Calderón, que fue un espectáculo precioso. Y que he hecho con él todos los discos, estos álbum que he ido grabando de canciones de España. Me ha dirigido en muchas cosas, en los Reales Alcázares, me ha dirigido en Las Coplas, me ha dirigido en esos discos, me ha dirigido en Windsor, en un espectáculo maravilloso que presenté, en muchas cosas artísticas. Entonces, un hombre con el que me llevo divinamente, creo mucho en él, creo profundamente en Luis. Y lo que me ha ofrecido también vale la pena, o sea que es de las cosas más seguras. Lo que pasa es que él baila, la primera película que dirige, la dirige con Isabel Pantoja. Bueno, porque le han pedido eso, pero ahora mismo había una serie de productores que estaban también pidiéndole la película conmigo. Desde antes yo no quería, pero cuando él me lo ha explicado, ya que yo estaba pensando en el musical, que también está pendiente, he prestado una especial atención ahora y creo que lo que me ha ofrecido es bonito, o sea, la idea que me ha dado es bonita. La tengo que ver, la tengo que ver, pero como creo tanto en él, posiblemente sea de lo más seguro. ¿Miguel Litri va a ser su coprotagonista? No, no sé. ¿No? ¿Sabe usted qué se ha dicho? Sí, voy a tener, según Luis, en esta película voy a tener cuatro galanes, cuatro coprotagonistas. Está bien, ¿no? Sí, y uno de ellos quiere que sea un personaje parecido a Miguel. Lo que ocurre es que todavía no te puedo decir más nada, que me ríes. No, no, nada. ¿Has visto Yo soy esa? Sí. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado, a mí me ha gustado. Está Isabel muy guapa y canta unas canciones preciosas y muy bien. Y hay unos detalles en la película que me gustan mucho. O sea, yo estoy contenta y además había tardado mucho en verla porque había estado en América mucho tiempo y no había podido ir ni al estreno ni nada. Y cuando he venido, lo primero que he hecho ha sido ir a verla. Y me ha gustado. Hoy es un día triste, ¿no?, en la copla española, en la canción española, por la desaparición de Concha Piquer. ¿Qué recordó Guardas de Concha Piquer? Porque ella había sido uno de sus grandes ídolos cuando usted empezó, grabó incluso algunas canciones de ella, ¿no? Sí. Es una pérdida muy grande para la música de España. Siempre fue un ídolo. Lo que ocurre es que personalmente nunca tuvimos mucho contacto y el contacto que tuvimos no fue demasiado feliz. Pero no es el momento. Lo único que quiero, en este momento, hace como dos meses me dijeron que ella se encontraba mal y me sentí muy mal. Me dolió mucho que una persona tan importante como artista para nuestro país se encontrara mal. Ahora que ella ya se ha ido, no es el momento de yo recordar ningún tema malo. Lo único que deseo es que Dios la coja en su seno, porque ella se lo merece, porque ha dado muchas, ha escrito muchas páginas de oro en la copla española. ¿Ha sido la más grande? Es una grande, es una grande, porque yo tengo también mucha admiración por Juanita Reina, por Lola, por Marifé. Yo tengo muchas admiraciones. Yo admiro a mucha gente. Cada una de las personas que se sube ahí arriba y tiene una personalidad propia, para mí vale el mundo. Eso es lo más grande del mundo, para mí. Está muy bien. Pero esta mujer ha sido lo que ha sido, muy grande. Hemos hablado de salud, hemos hablado de belleza. El corazón nos sigue teniendo fuerte, supongo, ¿no? Aguanta bien. Tú no le peguen muchos pellizcos. No, yo procuraré, no, Dios me librara, de pedirle pellizcos al corazón. ¿Lo tenemos encadenado o no, ese corazón? No. ¿Absolutamente libre? Ahora mismo sí. Qué bien, ¿no? O qué mal. Sí. Bueno, es un sentimiento agridulce. Es bueno en el sentido de que estás tranquila, pero es malo, es agrio en el sentido de que lo echas de menos. Eso se echa de menos. Sí. Sí. Cuando una no está enamorada, nota como un hueco. Sí. Es muy bonito estar enamorada. Ajá. Es lo más maravilloso que existe. Exactamente. Por ello se daría, hay gente que da la vida, hay gente que pierde una nación, que pierde grandes fortunas por el amor. El amor es lo más grande que hay en el mundo. ¿Y usted por el amor qué estaría dispuesto a sacrificar? La vida. ¿Y la profesión? También. ¿También? Pero por amor. Pero por amor. No por un simulacro. No por un apaño. No. Vamos a ver. Ha pasado mucho tiempo ya desde su separación. Estos días ha vuelto otra vez a la actualidad a través de las revistas, declaraciones cruzadas. ¿Se pueden ya contar los auténticos motivos de la separación con Pedro? Siempre he dicho, aunque se han comentado muchísimas cosas que yo he dicho, demasiadas, siempre he dicho que de ese tema no quiero hablar. Porque ese es un tema que es íntimo. Y lo íntimo es íntimo. ¿Y cuando estaba usted con...? Yo tengo una profesión. Yo tengo una profesión que estoy dispuesta a matarme por ella y a ofrecer todo lo que sea por esa profesión. Pero mi vida, quiero que siga siendo mi vida. No quiero que mi vida sea de los demás. Sobre todo, esa parte. Claro. Esa parte es mía. Yo cuando usted estaba casado con Pedro Carrasco, usted grabó, bueno, muchas canciones de su carrera en esa época. Y hay una que me impresionó especialmente. Y luego, reflexionando y viendo lo que ha pasado y las declaraciones, contra declaraciones, he pensado, igual esa canción iba encaminada. Es una que decía, se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¿Se acuerda usted? No, pero esa canción es una inspiración maravillosa de Manuel Alejandro. Pero no era basada en hechos reales, dijera. ¿Qué va? O sea, ese no era la causa de la ruptura del amor. ¿Qué va? De tanto usarlo. No, 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 para nada. Para nada. Si yo tuviera que ser protagonista de cada una de mis canciones, sería... Ya, pero esa era muy significativa. ¿No sería quizá la causa todo lo contrario? ¿Eh? ¿Cómo? La causa de la ruptura no sería todo lo contrario. No, no, no. No quiero hablar de eso, por favor. No quieres hablar de eso. Así que tenemos ahora a Rocío Jurado completamente libre. Sí. No está enamorada. En este momento estoy nada más que entregada. De lo que yo esté o no esté, es para mí. Ya, ya, pero usted algunas veces ha dicho, ha dicho... Pero digo que ahora mismo estoy entregada a mi carrera, a mi familia, a mi hija. No estoy sola, aunque esté sola en ese sentido. Y me siento tranquila, me siento muy bien. Pero usted prometió a los medios de comunicación que cuando se hubiera enamorada lo diría. Cuando esté, como Dios manda. O sea, quiero decir, cuando esté y esté por derecho. Hace mucho rato que no está enamorada. ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? ¿Dos meses? ¿Una semana? Ah, una pista, una pista. Una pista de hielo. ¿De pie? Porque quiere que me rebale. ¿Cómo ha de ser el hombre que la enamoró a usted? Una pista sí que me puede dar sobre eso, pero a veces lo encontramos. A ver. En eso sí, te puedo decir que a mí me gustaría que el hombre del cual yo me enamoré tenga el mismo sentido sobre el amor que tengo yo. ¿Y cuál es ese sentido del amor? Lo máximo. Lo máximo. ¿Y religioso? Religioso no es tan importante porque cada uno tiene su religión. Ajá. Y yo respeto a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Políticamente? Pero en cuanto al amor, hay que pensar igual. No se puede una persona tomarse el amor como el que se toma un vaso de agua. Para mí el amor es mucho más importante. ¿Y políticamente lo digo para tener más pistas, para buscarlo? La política tampoco. Tampoco. Tampoco es importante. ¿Y en la intimidad? Desde mi punto de vista. ¿Y en la intimidad cómo debe ser? Yo soy demócrata, o sea que... Toma yo. ¿Y en la intimidad cómo debe ser? ¿Eh? ¿En la intimidad cómo debe ser ese hombre? ¿Eso? Amorosísimo. Y tener un sentimiento de ternura y de comprensión muy grande. ¿Ha encontrado alguna vez un hombre así? A ratos. Rocío Jurado, muchas gracias. Esperamos dentro de un rato volverla a escuchar al final de nuestro programa. Enhorabuena por esa buena cara. Muchas gracias. Gracias. Gracias.